Diálogo, Diálogo Urgente. Y todo lo que comparte. Heysel, bienvenido a Diálogo Urgente. Bueno, gracias Robinson, gracias El Mundo por darnos la oportunidad. Aquí estamos representando a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y a nuestro municipio también de Santo Domingo Este. ¿Cómo va el partido? En sentido general, para después venir con el municipio. Bien, bueno, la Fuerza del Pueblo en este momento se encuentra en su proceso de consolidación y de construcción. Nosotros hemos venido aunando esfuerzos de la mano de nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, el cual hace dos días iniciamos nuestra jornada de juramentaciones, de nuevas personalidades, de nuevos líderes que se vienen sumando a nuestro partido. Hace dos días, en Santo Domingo Este, se juramentó el exdiputado Francis Gas, quien es un empresario del sector de las envasadoras de gas y de estaciones de combustible. Se juramentó abandonando el viejo partido. En los próximos días vamos a juramentar un regidor actual. En el caso de Francis, ya él se había renunciado del partido, hacían varias semanas atrás. Había renunciado varias semanas atrás y dio paso hacia el partido de la esperanza. En varios días vamos a estar juramentando a un regidor actual del PRM, y también ya para el mes de febrero, a mediados de febrero, también estaremos juramentando otras personalidades de otras organizaciones políticas, porque nosotros estamos ahora mismo con las puertas abiertas para todas las personas que sientan y tengan el deseo de tener un ejercicio del activismo político sobre la base de la honestidad, del principio, del talento, y sobre todo para la juventud. El presidente Leónel Fernández está muy comprometido con propiciar espacios para la juventud. Y aprovecho también la ocasión en Mundo y Robinson para anunciar de que el próximo lunes, que viene siendo feriado, vamos a combinar nuestro partido dos fechas muy conmemorativas. Vamos a celebrar el día de Juan Pablo Duarte, que fue ayer, pero lo movieron para el lunes, y vamos a celebrar el Día Nacional de la Juventud, que es el 31 de enero. Lo vamos a estar celebrando en base a una gran actividad que vamos a hacer, que es una caminata patriótica, que vamos a realizar, que está coordinando la Secretaría de la Juventud de nuestro partido, donde más de 10 mil jóvenes a nivel nacional se van a dar cita, partiendo desde el Parque Colón, para caminar asumiendo causas. Causas por la cultura, causas por el emprendimiento, causas por la justicia social, causas por la honestidad y los principios de la política. Estaremos ahí alzando nuestra voz. ¿Y cuál será el escenario de concentración? Bueno, nosotros pretendemos partir desde el Parque Colón, vamos a estar caminando ahí, hasta ahí la Puerta del Conde, donde nosotros vamos ahí, en la Puerta del Conde, vamos a concentrarnos ahí, finalmente, o sea, literalmente hablamos de unos 850 metros, desde el Parque Colón hasta la Puerta del Conde, donde ahí entonces vamos a leer también un manifiesto, como juventud, donde pretendemos alzar, cuáles son nuestras posiciones, como organización política y como generación también, que estamos llamados a continuar propiciando esos principios democráticos, patrióticos, que alzó ese líder, padre de la patria, padre de la municipalidad, como lo fue Juan Pablo Duarte, y sobre todo también mandarle un mensaje de motivación a esa generación de jóvenes que hoy en día... Impulsarás por Don Bosco. Exactamente, que buscan espacios en las distintas áreas, no solo en la política, sino en cualquier espacio. Mira, ya que tú mencionas la municipalidad Duarte, que abogaba porque la municipalidad fuese el cuarto poder... El cuarto poder. Que de hecho lo propició como cuarto poder... Y que tú perteneces a Santo Domingo Oeste, de la cual yo también pertenezco. ¿Cómo está la municipalidad en la zona este? Mira, Santo Domingo Oeste ha venido cargando con el peso histórico de lo que se ha denominado la falta de gerencia, la falta de planificación, la falta de ser conducido por una persona que tenga la capacidad de poder dirigir el municipio para llevarlo hacia ese sendero del desarrollo y del progreso que de por sí solo el municipio posee, pero lamentablemente estamos siendo conducidos por autoridades que tienen una visión distinta de lo que debe de ser. Santo Domingo Oeste ha perdido su rumbo, Robinson y El Mundo ha perdido el rumbo porque lamentablemente estamos estancados en problemáticas que hace tiempo debimos de atravesar. Tú cruzas el puente hacia el municipio de Santo Domingo Oeste y lo que primero te da la bienvenida son los vertederos improvisados. Tenemos grandes cúmulos de basura por doquier, producto de una falta de planificación, de una falta de gerencia, que no ha sabido buscarle solución y ha adoptado la metodología de la improvisación a través de la implementación de unas estrategias fallidas que en este país a nadie le ha dado resultados como ha sido asumir de manera directa la recogida de la basura y allí se han atravesado con grandes retos y grandes desafíos. En este momento, ahora mismo, hace unos cuantos días, cuatro días, fue aprobado el presupuesto municipal. ¿Participa que yo? No, el presupuesto municipal. Algo que debió de ser aprobado hasta el 31 de diciembre, como lo establece precisamente la ley 176-07, que es la que rige la municipalidad, que te pone como fecha tope el 31 de diciembre, que se ha aprobado el presupuesto municipal que propone el alcalde hacia el Consejo de Regidores, fue no hace más que hasta cuatro días que se aprobó. Y en ese presupuesto municipal encontramos grandes incongruencias, encontramos grandes situaciones que nos llaman mucho la atención. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en este momento el municipio acaba de aprobar un presupuesto de 2.240 y tantos millones de pesos. ¿2.000? 2.240 y tantos millones de pesos. ¿Por todo el 2023? Por todo el 2023. Y en ese presupuesto nos llama mucho la atención de que la ley 176-07, en su artículo 21, donde define los topes con relación a gastos de personal, a servicios, a inversión y a educación, salud y género, pues entonces vemos cómo se está en una franca violación a la ley. Algo que nos preocupa, por ejemplo, donde se supone que debe de existir un 25% para gasto de personal, en el presupuesto está consignado un 30%, o sea, un 5% por encima de lo que establece la ley. Lo que corresponde a gastos de inversión... ¿Eso es botella? ¿Eh? ¿Supamente botella? Bueno, yo no diría que botella, pero me resulta preocupante de que se esté propiciando y se esté impulsando la violación a la ley y se ha hecho constantemente durante esta gestión, donde se supone que debe de existir un 40%, pues entonces en el presupuesto está consignado un 30%, es decir, que se prevé invertir menos en el municipio en este año. ¿Y aumentar la nómina? Ya, cosa que llama la atención porque de hecho ya el 24 de abril estas autoridades cumplirán tres años y todavía no hay nada de relevancia que esta gestión puede exhibir como un logro, como una obra de transición... Ni un parquecito en ello. ...que se puede realizar. Lo estamos esperando en el mundo todavía. Entonces... ¿Pero qué hay consignado en ese presupuesto de dos mil y tantos millones de pesos? ¿Qué hay consignado para, como una obra que usted puede decir, caramba, nos va a representar? Ese es el gran problema. No lo hay. Que todavía nosotros estamos en búsqueda de hechos. Mira, de hecho, tengo para decirte... No, pero por eso. ...de que nosotros estamos analizando fuertemente cuáles son esas obras que de hecho él le dio participación a través del presupuesto participativo. Porque nos preocupa... Porque mira, cuando un alcalde, que es la máxima autoridad de un ayuntamiento, que es el que debe de formular y construir el presupuesto municipal, primero tiene que partir de un primer punto. De julio a octubre, tiene que iniciar el proceso de la participación ciudadana, de la consulta ciudadana, involucrar a las fuerzas vivas, sector comunitario, sector deportivo, cualquiera de las organizaciones sin fines de lucro, que hagan vida común en la comunidad para socializar con ellos cuáles obras estos deseas que se hagan. No es lo que el alcalde quiere que hace hacer, sino lo que la comunidad desea hacer. Base a esto, entonces, cuando ya tú integras y ya tú pasas este proceso, entonces vamos a la conformación del presupuesto municipal que debe de ser sometido al Consejo de Regidores entre finales de octubre hasta diciembre, que es donde el Consejo debe de aprobarse. Si tiene alguna observación, pues te lo remite de nuevo a la administración, se hacen los ajustes de lugar y se aprueba. Y a nosotros nos llama la atención bastante de que todavía nosotros no vimos en ningún momento que se hiciera ese proceso de consulta para la realización del presupuesto participativo. Al contrario, todavía hay obras del presupuesto participativo del año 2021, del año 2022, que ni siquiera fueron ejecutadas. Una cosa que ha tenido el municipio es el crecimiento. Santo Domingo Este, comparándolo con Santo Domingo Norte, ha habido una diferencia abismal, el crecimiento. En la Avenida España, por ejemplo, está llena de restaurantes y pequeños bares. Y toda la Venezuela, por ejemplo, la propia avenida, la principal de ustedes, ¿cómo es la...? La avenida Coronel Alberto Fernández Tomás Domínguez. Perfecto. Esa, Santo Domingo Este, el municipio, está compuesto por, caracterizado por crecimiento. Los arbitrios son los impuestos que pagan esas empresas. En ese sentido, ¿qué ustedes han indagado? ¿Cómo va el ayuntamiento? Mira, Santo Domingo Este, como bien expresa Robinson, es el municipio más grande del país. Es el municipio que ahora mismo se encuentra exhibiendo un mayor crecimiento. Y eso no solo ha venido de forma poblacional, sino también eso viene también con la captación de inversiones que el municipio ha venido recibiendo. ¿Dónde está la debilidad? En que esas inversiones no han venido como parte de un programa que dirija el gobierno local, sino han venido propiamente de que los empresarios hacen sus propios estudios de factibilidad, se instalan, y ahí podemos ver grandes cadenas de supermercados, podemos ver grandes cadenas también, franquicias de restaurantes y todo eso. Y resulta que al no existir los canales de viabilidad, de comunicación, del consenso, pues existen muchas debilidades. Se le pudiera sacar mucho más provecho. De hecho, socializando con muchos empresarios de diferentes sectores en el municipio, no hemos podido dar cuenta de que a veces son lastigados, de que son a veces, le dan con un látigo a todos los emprendedores. Por ejemplo, socializaba con un emprendedor que puso un restaurante ahí mismo en la avenida de San Isidro, y él me explicaba de que para, cuando instaló el letrero de publicidad de su negocio, primero fue al ayuntamiento a requerir el permiso. Le dieron unas informaciones completamente erróneas. Cuando iba, le decían que las personas vinculadas al tema, en ese momento no se encontraban, que estaban en una reunión. O sea, el caso es que lo pusieron a dar muchas vueltas. Él ya tiene su negocio abierto, tiene que promocionar su negocio, pues pone su letrero. Se supone que obviamente es lo primero que necesita es su permiso del ayuntamiento. Él agota el proceso, pero al no tener esa respuesta inmediata, bueno, pues lo hace. Se supone que en vez de tú lastigar, en vez de tú lacerar a ese emprendedor que te va a pagar el servicio de la basura, que te va a pagar las tasas por la utilización de esa publicidad exterior, pues entonces se llegan a veces con maltrato, un departamento de espacios públicos que tiene muy poca esencia. No me diga que pararon cerrando el negocio. No le cerraron el negocio, pero fueron y le tumbaron allá de una forma agresiva, de una forma atropellante, en vez de buscar, porque en caso de él incluso él lo decía, mire, yo estoy dispuesto a pagar la multa, no hay ningún problema, pero no hay necesidad de ustedes tumbarme el letrero, eso va a implicar para mí una situación. Pero también eso ocurrió por negligencia del ayuntamiento, porque si el departamento correspondiente no le respondió a tiempo o no le dijo lo que tenía que hacer, los requisitos que tenía que llenar. Exactamente, pero me voy mucho más lejos. Mira, te voy a poner el caso de una compañía, tengo que reservar el nombre por un tema de confidencialidad, es una compañía bastante grande que genera una gran cantidad de residuos por días y paga sus servicios en el ayuntamiento, pero ante el déficit y la falta de responsabilidad para darle respuesta a esa compañía, pues entonces la compañía decidió contratar de manera privada otra empresa que recoja la basura, pagándole al ayuntamiento. Subo que subcontratar y pagar dos veces el servicio. Que resulta que el ayuntamiento entonces le notifica a esa empresa de que tiene que pagarle un monto adicional por contratar esa empresa para que recoja la basura. Y dice el empresario, pero espérate, ven acá, yo te estoy pagando el servicio de la basura, no le estás recogiendo, contrato otra empresa privada para que me recoja la basura a mí de manera directa. Algo muy insignificante, creo que eran como 7,500 pesos más o menos que estaba pagando por ese servicio privado. Y le mandaron una notificación a él como empresa y a la empresa recolectora de basura también, advirtiéndole esta situación. Y que lo que quiero decir con esto, que los empresarios del municipio se sienten completamente... Desamparados. Desamparados. Se sienten sin oxígeno por falta de un gobierno local que les represente. Nos vamos más lejos, nos vamos más lejos. El sector construcción, que es el sector que tiene mayor empuje en el municipio de Santo Domingo Oeste, se quiso implementar una medida por falta de planificación y a esto le llamamos el mayor nivel de la improvisación gerencial que puede existir. Se quiso poner una tarifa de 3,000 pesos por camiones de vaciado en una construcción. Imagínese usted lo que esto significa para un sector que es el que ahora mismo está empujando con grandes situaciones producto del alza de los precios de los materiales de la construcción. A veces la falta de planificación y dilatación de los procesos burocráticos dentro del ayuntamiento para la aprobación del uso de suelo y todo eso. Y le ponen esta tarifa y le notifican a los constructores. Resulta que me dicen los constructores, mire, Heisel, si el ayuntamiento nos diera el servicio de que una vez se hiciera ese vaciado ellos vinieran a limpiarnos el frente, a limpiarnos automáticamente como pasa en el Distrito Nacional, nosotros no hubiésemos tenido objeción en pagarle los 3,000 pesos. Ahora, ¿qué resulta? Nosotros no podemos pagarle 3,000 pesos por camión de vaciado a la construcción y tener que contratar también de manera privada un personal para que venga a limpiarnos el frente. Candidato a Fuerza del Pueblo en un municipio. Entonces, eso realmente tuvieron que adoptar y dar para atrás la medida porque lamentablemente es una gestión que se va a pie con bola con las cosas. Pero, mire, a pesar de eso, según la encuesta, Manuel Jiménez está por encima de todo el mundo para ganar de nuevo. Bueno, ojalá que sea el candidato del PRM. Estamos esperando que él sea el candidato del PRM. ¿Por qué? ¿Para apoyarlo? Bueno, la fuerza del pueblo está muy comprometida, muy comprometida con ganar las elecciones municipales. Las elecciones municipales es la llave de la victoria de la Fuerza del Pueblo en el año 2024. Y el doctor Leónel Fernández está comprometido con impulsar liderazgos que puedan representar el partido en todos los estamentos. ¿Hay posibilidad en el nivel municipal y en el nivel congresual? ¿Hay posibilidad de alianza PLD-Fuerza del Pueblo en la parte municipal? Eso lo va a determinar el partido, eso lo va a determinar la coyuntura. Las alianzas se dan donde relativamente se necesitan para poder ganar. Por la Fuerza del Pueblo y dependiendo la localidad donde tengan debilidades, pues ahí entonces se mira la posibilidad de hacer una alianza o no. En Santo Domingo Oeste la fuerza gana como sea. La fuerza del pueblo gana... ¿Con alianza o sin alianza? Santo Domingo Oeste es un municipio completamente leonelista. Lo demostró en el año 2007, lo demostró en el año 2019. ¿Quién es el candidato de ustedes? Frente a todas las autoridades y frente al gobierno, Leonardo demostró que ganó en Santo Domingo Oeste. ¿El candidato de ustedes es ahí en Santo Domingo Oeste para la alcaldía? ¿Quién es? Bueno, el partido todavía no ha tomado la decisión. Ok. Hay muchos candidatos que han manifestado intenciones de querer postularse. Eso el partido lo ha visto con buenos ojos. El partido le ha dado la oportunidad para que se puedan dar. Lo que pasa es que todavía esos candidatos... ¿Pero cuáles son? Lo que pasa es que esos precandidatos todavía... Pero son precandidatos no importan los nombres. Bueno, ¿qué te digo? Mira, lo que pasa es que en este caso esos precandidatos están haciendo sus reuniones a lo interno del partido... Te voy a hacer una pregunta porque ya nos vamos. ¿Es cierto que Ricardo se está entendiendo conmigo, Leonardo Fernández? Desconozco esa información. Desconozco esa información. O sea, sabes que a veces se pueden surgir cosas privadas, pueden ser a veces mitos que surjan y todo eso. Pero sí te voy a decir a ti algo, Robinson. Mira, la fuerza del pueblo va a llevar un candidato con la preparación necesaria para poder participar en cualquier debate municipal, hablar de propuestas, que es lo que necesita la población. La fuerza del pueblo va a llevar un candidato joven, un candidato sin manchas negativas, sin pasados oscuros y que pueda representar dignamente la organización política que representa la esperanza y el bienestar del pueblo. Un candidato que pueda aunar el consenso y que en cualquier escenario, en cualquier escenario pueda representar el partido y pueda representar el legado del doctor Leónel Fernández porque las municipales marcarán el rumbo de lo que pasará en mayo en las presidenciales. Gracias, Jais. Bueno, pues gracias, Robinson y gracias, Edmundo. De verdad, es un placer compartir con ustedes y estaré aquí. Jaisero José González, miembro del partido Fuerza del Pueblo del municipio de Santo Domingo. Ya ustedes lo vieron, está el nombre de esta campaña. Una persona joven, auténtica. Es teórico, teórico. Ustedes y nosotros nos vemos entonces el lunes a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. Diálogo, urgente. Diálogo. Diálogo. Diálogo, urgente.